Decidí Necesito tu amor para vivir Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Si fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Con estúpida ignorante Que confía en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no vio lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por burlarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres otro amor Así como el que te di Decidí vivir sin ti Y ahora lloras Porque no encontrarás otro amor Así como el que te di Así como el que te di Corazón serrano Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Si fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Con estúpida ignorante Que confía en tu falso amor Y te di mi corazón Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por burlarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres otro amor Así como el que te di No hay signo